La noticia de la compra de tanques rusos por parte del gobierno de Nicaragua se originó en un despacho de la agencia de noticias rusa Sputnik, según la cual el gobierno de Vladimir Putin enviará a Nicaragua 50 tanques de combate modelo T-72B1 como parte de un contrato de cooperación técnico-militar bilateral entre ambos países. El primer lote de 20 tanques blindados ya está listo para ser enviado, pero además, según la misma agencia de noticias, está en marcha un contrato de suministro de dos lanchas coheteras Molnia, de cuatro lanchas patrulleras Miraz, destinadas a operar en Aguas del Caribe y además aviones Jack 130. El vocero del ejército de Nicaragua confirmó escuetamente la veracidad de esta información, indicando que se trata de un proceso de renovación de la técnica militar, pero no brindó ninguna información sobre el detalle de esta compra millonaria y sobre los términos en que se realizará la operación. Se trata acaso de un préstamo, de una donación o de un desembolso con fondos propios del presupuesto de la República. Al menos en la Asamblea Nacional no existe hasta ahora algún registro de esta operación y tampoco hay un gasto programado en el presupuesto nacional. Y a pesar de la trascendencia de este gasto millonario para el país y las implicaciones que puede tener en la región, el gobierno sigue manejando esta operación con absoluto secretismo y falta de transparencia. Para analizar más a fondo qué significa para Nicaragua la compra de los tanques rusos, nos acompañan Roberto Cajina, experto en temas de defensa y seguridad, Irving Dávila, teniente coronel en retiro, abogado, el diputado del PLIC, Carlos Langrán, miembro de la Comisión de Defensa, Paz y Seguridad de la Asamblea Nacional. Buenas noches, Carlos, Irving, Roberto, gracias por estar con nosotros. Empecemos por descifrar qué es lo que hay detrás de la información que está a la vista pública. Se habla por un lado de tanques, pero también de patrulleras, de lanchas coheteras y de aviones. Y según la información se está hablando de un contrato de 80 millones de dólares. ¿Qué significa cada una de estas armas, Roberto? Y si es posible cotejar, ¿cuál es su costo? Bueno, en principio la nota de la agencia de noticias rusa es incompleta y además en alguna medida con vacíos que no permiten tener una visión completa. Habla de 80 millones solamente referido a los tanques porque en realidad el precio unitario de mercado de cada tanque es de 1.600.000 dólares. Por 50 te hacen 80 millones de dólares. No se dice el precio de las patrulleras ni el precio de las misileras, pero el tema de las misileras ya estaba desde hace mucho tiempo atrás, desde 2012-2013 ya se estaba hablando de este tema. Una lancha misilera tiene un valor unitario de 45 millones de dólares y son dos, estamos hablando de 90 millones de dólares. Las lanchas patrulleras de este tipo Mirage andan aproximadamente con 28 millones de dólares y son cuatro según la nota de prensa de la agencia rusa, estamos hablando de 112 millones de dólares. Los aviones Jack que la nota de prensa no dice qué cantidad tienen un precio unitario también que anda alrededor de los 28 millones de dólares, perdón, de los 12 a 16 millones de dólares. De tal manera que si hacemos una suma rapidísima, estamos hablando de un paquete de adquisición de medios militares de 330 a 350 millones de dólares. Quien debería estar brindando estas explicaciones al país es el presidente de la república, que es el jefe a su vez de la comandancia del ejército, pero hasta ahora el gobierno como tal no ha brindado ninguna información al respecto. ¿Qué significan los tanques dentro de la estrategia de defensa nacional, Irving Bob? Irving, estuviste en las Fuerzas Armadas en los años 80 al frente de diferentes tipos de unidades. ¿Qué papel jugaron los tanques entonces y qué papel podrían o deberían jugar dentro de la nueva estrategia de defensa? Bueno, los tanques estaban preparados y otros tipos de unidades, de artillería, antiaérea, terrestre y demás, en función de la famosa doctrina militar que implicaba el enfrentamiento contra los norteamericanos y las distintas divisiones aerotransportadas que se suponía iban a intervenir en Nicaragua. Y esto iba a tener aparentemente formas de guerra convencional que conocíamos y los tanques iban a jugar su papel. Para eso estaba previsto. Pero como no sucedió eso y lo que sucedió fue una lucha irregular, jamás se utilizaron los tanques. Y creo que una vez se intentó utilizar en el norte y fue un fracaso total. Creo que dos tanques terminaron en unos sanjones y eso fue todo. Después de eso solo para los desfiles militares. ¿Cuántos tanques? ¿T-55? Sí, los tanques T-55 aproximadamente creo que hay como unos 60 tanques en el país. Hay 127. Según The Military Balance del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, hay 127 tanques, de los cuales casi dos tercios de ellos están en bodega. Bueno, hay distintas informaciones porque la realidad es que nosotros también investigamos en esto. Hoy aparece un artículo de Roberto Zancán en un diario local y estuvimos viendo precisamente de acuerdo a las informaciones de las agencias encargadas precisamente de los asuntos militares. Pueden haber más o pueden haber menos. Pero la realidad es que todas estas están en bodega. Se están deteriorando por el desuso. Y otras las que hemos visto en los desfiles militares, simplemente hasta algunos de ellos han tenido que remolcarlo porque no funciona bien. Entonces esto es, además de que son tanques obsoletos ya a esta altura, es una maquinaria que se podría remozar. Sin embargo, no se optó por eso. Se optó por comprar un nuevo. Entonces, de ahí es donde surgen un sinnúmero de preguntas y muchas interrogantes que hay. Cuando dice el vocero del ejército, sí, esto es cierto y es porque necesitamos renovar esos equipos militares. ¿Existe alguna lógica detrás de esa afirmación? Es que esas son partes de las interrogantes. Uno, ¿cuál es la doctrina militar que hay ahora? ¿Contra qué enemigos nos vamos a enfrentar? ¿A qué enemigos está enfrentado el país? ¿Cuál es la lógica de la defensa estratégica del país? No se conoce. ¿Cuáles son los enemigos en Centroamérica? ¿Estamos en conflicto con Honduras? ¿Estamos en conflicto con El Salvador o con Costa Rica? ¿Nos vamos a enfrentar de esa manera? ¿Los tanques pueden servir de alguna manera para enfrentarnos a Colombia, si fuera el caso, por el litigio que ha habido y por la sentencia? No tiene ningún sentido. De tal manera que la interpretación de traerlos en este momento es una irracionalidad del régimen. Dos, me parece que violenta toda la normativa de este país. La Constitución de la República, en donde nos está diciendo claramente, ignorando a la Asamblea Nacional, nos está diciendo aquí no hay suprema ley, no es el sumo imperio de la ley y la Constitución, sino el sumo imperio de mi voluntad. Él los trae, él decide cómo traerlo, él anuncia y la realidad que lo que nos está demostrando es que es por su pistola que está haciendo esto al margen de la legalidad de este país. Vamos al reflejo de esta clase de operaciones en la Asamblea Nacional. Carlos, eres diputado de la Comisión de Defensa y Seguridad. En esa comisión supongo que comparece el Ejército a presentar elementos relacionados con sus estrategias. No sé si su presupuesto, si es ahí donde se analiza o es en la Comisión Económica, ¿qué se conoce hasta hoy de esta operación? Bueno, la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo como un poder que también contribuye al control, a la fiscalización, hay lo que es el control legislativo sobre las acciones del Ejecutivo y los otros poderes de Estado. Yo he revisado los últimos presupuestos desde el 2007 al 2015 y Rusia únicamente ha tenido una cooperación bilateral con Nicaragua de 150 millones de dólares, que eso incluye el trigo, los buses, apoyo a Sinapred para los desastres naturales. Para este año solo hay 1.4 millones de dólares aprobados en el 2016, es decir, no aparece nada más que el presupuesto normal del Ministerio de Defensa que es de 2.007 millones de Córdoba, que son unos 73 millones de dólares y de estos el 95% se destina a salarios de los 8.400 soldados más el resto de clases oficiales, suboficiales y únicamente un 4.5% para inversión de capital y esta inversión de capital es para una construcción de un edificio. Es decir, no hay nada que nos indique que hay un préstamo que haya llegado ni a la Comisión Económica que justifique hablar en este momento de una inversión de 80 millones de dólares. Por otro lado, la tónica de Ortega, y no voy a decir que es del Ejército, la tónica de Ortega cuando reforma la Ley de Seguridad Ciudadana es quitarle potestad a los que venían trabajando los últimos tres gobiernos, era el tema de la supremacía del poder civil sobre el poder militar. Ahora Ortega es el jefe supremo y es el que atiende directamente la política de seguridad, la política de defensa, la política de soberanía y por ende estamos dentro de la lógica de su paranoia. Ortega está artillando de alguna manera el ejército para guerras que no existen, guerras imaginarias, y nos preocupa porque los tanques en nuestra memoria únicamente se han utilizado en Tiananmen, en la Plaza Roja cuando le dieron el golpe a Gorbachev que tuvo que salir en auxilio de él el presidente de la Duma, Yeltsin, contra los que protestaban en Hungría, en Rumanía, es decir, nosotros... Y el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973. Exactamente, es decir, los tanques se utilizan en contra del pueblo, aquí como bien dicen los expertos en temas de seguridad, nosotros no vemos un escenario que estamos peleando contra Honduras, contra El Salvador, al contrario, las amenazas de Nicaragua, de nuestra óptica son el crimen organizado, la delincuencia común, lo que es el tema de la violencia política, el tema del despale, el deterioro del medio ambiente, es decir, no hay nada en la Asamblea y eso es porque Ortega ha demolido sistemáticamente y deliberadamente el tema del control legislativo de tal manera que en la Asamblea Nacional cuando se pasa una autorización de ingresos de efectivos militares de equipo se hace con trámite de urgencia. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que acuda el ejército y que responda a los cuestionamientos que los diputados podemos hacerle. Si no hay nada presupuestado, ¿podríamos estar ante la posibilidad de una donación? ¿Acaso el régimen de Vladimir Putin tiene ese sentido, llamémosle, de bonanza económica en sus recursos y también en su presupuesto militar para hacer una posible donación, ya sea de 80 millones de dólares de estos tanques o eventualmente de esos 300 del presupuesto que has hecho, Roberto? ¿Tienes eso? ¿Es algo plausible? ¿Es algo que se podría contemplar? Tomando lo que decía el diputado Lagran, que para este año es un millón y medio de dólares en las donaciones, yo no le encuentro sentido. Lo que han donado en términos hasta 2012, la asistencia militar soviética o rusa, perdón, era asistencia no letal. En el 2012 se dona un simulador de helicóptero y se dona las unidades de baterías antiaéreas modernizadas, modernas, de tecnología de punta. Esa fue la primera asistencia militar letal que se le da a Nicaragua. Y a partir del 2012 para acá, a través de esa comisión binacional, de la comisión binacional, que por cierto quien la preside es uno de los hijos de Ortega. Laureano Ortega. Exacto. Se han dado una serie de convenios, de acuerdos, no sé si te recuerdas el de las telecomunicaciones, el de los satélites, que pasó cinco años firmado el convenio con la Unión Soviética, perdón, con Rusia, y hasta que había que firmar el contrato específico con Telcor para lo de GLOSNAT, estos sistemas de posicionamiento global, fue que se corrió a la asamblea para que la asamblea ratificara el convenio que se había suscrito en el 2012 y poder firmar sobre esa base el convenio este. La realidad es que, tomando de lo que decía Irving, aquí no hay una hipótesis de conflicto, es decir, con quién vamos a estar enfrentados, cuál es la naturaleza de la amenaza y cuál es la naturaleza de la respuesta. Hemos dado una respuesta absurda, insensata e irresponsable. Adquirir 50 tanques de combate, T-72B1 modernizado, ¿para qué tipo de guerra? No hay una guerra convencional a la vista, ni siquiera en el mediano ni en el largo plazo. El derecho internacional es claro y los conflictos interestatales se resuelven por la vía de la Corte Internacional de Justicia. Eso desde el punto de vista de las necesidades militares o de las no necesidades militares o de la estrategia de defensa, pero desde el punto de vista económico, el presupuesto, ¿quién va a pagar por esa operación? Yo preguntaba antes, ¿es plausible que Putin esté haciendo una donación de 80 millones de dólares en tanque? Si fuese así, ¿debería estar eso registrado en algún convenio? ¿Lo deberíamos de ver, de conocer, tener la garantía que es una donación? ¿Alguien tendría que aprobar la recepción de esa donación? Y si no es así, la pregunta es ¿cuáles son las implicaciones legales que tiene el que se esté hablando de esta operación, sea donación no registrada, sea compra sin estar registrada en el presupuesto? Yo supongo que alguien tiene que asumir la responsabilidad por esta operación. Pero es que esto, más allá de... o sea, lo que queda claro es que más allá de que quién lo va a pagar, esto tiene un interés político. Porque cuando uno hace el vínculo con otras informaciones que están pasando en este momento, vos ves que el clon, el famoso posicionamiento global, el equivalente acá, lo van a instalar en los próximos días, la llegada de los asesores militares para entrenamiento, de adiestramiento y demás, están por llegar y se acaba de aprobar, y van a llegar a lo largo de todo el semestre próximo. Y además de eso, los conflictos que están habiendo entre Rusia y Estados Unidos, la llegada de los aviones, de los grandes bombarderos que han llegado aquí a Nicaragua, necesitan también el posicionamiento global para ser más precisos y llegar. El abastecimiento de las fuerzas navales que vienen acá también lo necesitan. Entonces, el sistema de posicionamiento global no es suficiente el satélite, necesita bases terrenas para que le permitan poder ser más precisos en lo que ellos van a utilizar. Y eso tiene una utilidad militar. Entonces, ¿qué otro interés militar de los rusos está de por medio para el acuerdo entre Ortega o con Ortega para que los rusos le den esto porque no aparece ningún presupuesto? ¿O es que lo van a poner el próximo año? Entonces, eso sí nos preocupa porque esto nos lleva a otro plano del conflicto que no solamente es lo que interpretamos en relación al uso para el amedrentamiento y la intimidación de la población en un proceso electoral, sino que nos puede llevar a la creación de un conflicto en Centroamérica porque tiene que ver con otros acuerdos de estipula 1, estipula 2, etcétera. Y ahora nos llevaría de nuevo a repetir el conflicto de este oeste ayer, de la Guerra Fría, ahora Rusia y Estados Unidos. Y en el que nosotros vamos a ser un peón que va a jugar un rol secundario absolutamente en este conflicto. Vamos a hablar más adelante sobre las repercusiones en la región, pero déjenme insistir en el tema de cómo se puede ejecutar esto pasando por encima de la ley o pasando por encima de la Asamblea Nacional. ¿No incurre acaso el presidente de la República en un delito al hacer una operación de compra millonaria sin que eso esté registrado en un préstamo o en una donación? ¿No hay acaso alguna autoridad en esta nación que pueda iniciar un proceso por la violación de la ley? Mira, este esquema de donación o préstamo debe ser registrado en el presupuesto y debe ser un convenio y es la Asamblea Nacional la que lo aprueba. Es cierto que lo que es la política de seguridad nacional hay cierta discrecionalidad, que eso es intrínseco a todos los países, pero debe ser reflejada en los presupuestos. En este caso nosotros no lo vemos. Pero sí hemos visto cómo Ortega ha triangulado cooperación que fue aprobada por la Asamblea, como es el caso de la cooperación venezolana, que se fue a Caruna y que ahora no la están metiendo como probablemente como deuda pública, porque si eso va a la Asamblea y los diputados del Frente la votan, eso es deuda pública. Ya lo dijo el presidente del Banco Central, podría ese escenario verse. Entonces en este caso si estamos hablando de una donación al margen del presupuesto es contra la ley, pero pueden ellos posteriormente decirnos es un préstamo, porque no está claro. A mí me preocupa Carlos Fernando y quiero hacer énfasis en el tema de que esta geopolítica, la que está jugando Ortega ahorita, puede tener implicaciones económicas y te voy a decir por qué. Nicaragua recibe 450 millones de dólares para satisfacer la necesidad del presupuesto público, eso viene de donaciones y préstamos de los cooperantes y de los amigos. ¿Cómo va a venir y qué voluntad va a tener un contribuyente del Canadá, un contribuyente de los países europeos, cuando ven que el país segundo más paupérrimo de nuestra América, donde 3 millones de nicaragüenses con costos sobreviven con 2 dólares al día, se da el lujo de invertir 80 millones de dólares, que es similar, es un poquito más alto que el presupuesto anual del Ministerio de Defensa. Entonces, esto a nosotros nos preocupa porque podría desincentivar de alguna manera a que te ayuden estos amigos, pero tenés condiciones oprobiosas de pobreza, tenés condiciones de que no tenés agua potable para todo mundo. Nosotros hemos dicho el ejército de Nicaragua debe rescatarse y meterse en el tema de la acción cívica. Es decir, tenemos 8.500 soldados que podríamos utilizar, Carlos Orlando, a cuidar los bosques, a evitar el despale, a que contribuyan al tema de la reforestación. Ahorita que la sequía nos está golpeando, podrían ayudar ellos a hacer la cosecha de agua con esos equipos militares. Quisiéramos ver a un ejército coayudando con los bomberos, con los cruzrojistas y con otros en el tema de los desastres naturales. Es decir, es válido que el ejército de alguna manera renueve sus equipos. En el tema, como mencionaban bien, con el litigio de Colombia, tenemos que cuidar la soberanía, pero son medios aéreos y medios navales. La pregunta es, ¿será que estos 50 tanques los van a emplazar en Corn Island y en los callos miquitos para hacer tiros parabólicos? Si los tanques no tienen justificación y no la tuvieron tampoco en los años 80, cuando en realidad se vivió en el país una guerra irregular y no la tienen ahora, pregunto, los otros equipos que son mencionados en ese despacho noticioso, lanchas coheteras, lanchas patrulleras, aviones, ¿tienen una justificación? ¿Debería el gobierno, debería el presidente de la república comparecer, explicar, indicar cuál es el proceso que hay para adquirir esos equipos? Es decir, ¿tienen una racionalidad que se haga esa clase de inversión? Habría que hablar también de los montos que significan esas inversiones. Claro, de hecho hay una cosa que desde 2012 es clara, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le concede el mar territorial ampliado a Nicaragua entre 70 y 90 mil kilómetros cuadrados. Encontró ese fallo a Nicaragua vacío de recursos y vacío de visión estratégica. Tomando los datos de los presupuestos, yo pensé que en el presupuesto de 2012 se iba a cambiar lo presentado en octubre, como dice la ley, e incluir gasto de capital para la adquisición de algunos medios navales, básicamente en ese momento. Sin embargo se recurrió a un expediente bien fácil, pedirle a Estados Unidos, pedirle a Rusia que enviaran medios navales y que utilizaran sus medios aéreos para la protección de ese mar territorial ampliado. De hecho encontró a la fuerza naval prácticamente en ruina y a la fuerza aérea menos todavía. Lo que no cabe en este caso a mi juicio son las misileras de 45 millones de dólares. Las patrulleras, aunque también caras, sí son más necesarias. Y no caben los aviones Jack de combate y entrenamiento, los Jack 130, porque lo que cuesta un Jack 130, que es 16 millones de dólares, permitiría comprar dos aviones supertucanos de la empresa brasileña Embraer, que son los aviones clásicos para interdicción aérea y que se utilizan en toda América Latina por su bajo costo, su bajo costo de operación y por la posibilidad inmediata de acceder a recursos técnicos, a recursos de asistencia técnica, a repuestos, etc. De tal manera que sí hay que reconocer que el ejército de Nicaragua en parte es un ejército en ruina, pero que se está armando no en la parte en la que está en ruina, que es la fuerza naval y la fuerza aérea, sino que se está armando con 80 tanques que no tienen ningún sentido en términos de defensa de soberanía nacional, de independencia nacional y de integridad del territorio. Ahora, la política de defensa es una prerrogativa del estamento militar, debe ser debatida a nivel público, existe un libro nacional de la defensa, existe esta comisión en la Asamblea Nacional, pero pareciera que no se comparte ninguna clase de información, ni sobre objetivos, ni sobre fines, ni sobre la manera en cómo esto se lleva a cabo. Es que mira, esto, un documento como el que nosotros conocimos cuando estábamos en el ejército de la doctrina militar, estos son objetivos de largo y de corto plazo, esta es la estrategia, la táctica, eso no existe el día de hoy. Pero además de eso, hoy ya no estamos en guerra. Entonces, tendría que haber todo un proceso de discusión de la sociedad, porque a la hora de ir a la guerra, no solamente son los soldados que están ahí los que van a ir, van a querer involucrar al resto de la población, y el resto de la población debe conocer cuál es el conflicto, la naturaleza del conflicto y si estamos aprestos o no para ir. Pero yo creo que esto más bien hay que buscarlo en otra explicación. Cuando nosotros vemos aquí toda la lógica hegemónica de Daniel Ortega, uno ve todo el tema del pacto político, cómo se controla el sistema político, el sistema electoral, cómo después a través del pacto se llega a la presidencia, cómo se controla la institucionalidad del país, cómo vemos con posterioridad cómo se controla la municipalidad, los órganos locales y cómo llegamos a las complicidades de los otros poderes del Estado con la permisión a Daniel Ortega, con la derogación del artículo 147 para que él pueda ser reelecto, la modificación de la Constitución de la República, que implica la modificación del artículo 5º que se refiere a la defensa, seguridad nacional y hoy en día seguridad ciudadana, y cómo eso implica inmediatamente la reforma al código militar, al código de la policía y el corolario de todo eso viene a ser la ley de seguridad ciudadana. Y si quieres la fresa para ponerle arriba son los tanques y los armamentos. Esa es, digamos, la lógica o la doctrina militar y de seguridad nacional que está aplicando Daniel Ortega. Esa está en las leyes, esa está en la vista. Y eso lo único que nos refleja es la pérdida total de la división de los poderes, de la institucionalidad, del Estado de Derecho. Y esto es una dictadura. Y las dictaduras se sostienen con las armas, con la intimidación y vamos frente a un proceso electoral y hay que intimidar a la gente porque ellos quieren continuar, porque hay plata de por medio, hay una corrupción desmedida y toda la deuda que se ha creado con la cooperación venezolana que se quiera traer al presupuesto nacional como una deuda pública. ¿Cuáles son las implicaciones regionales que se pueden derivar de esta compra de tanques? El presidente de Costa Rica dijo, bueno, es una decisión triste que se esté desviando fondos para esos objetivos. Estados Unidos dice, estamos analizando extraoficialmente fuentes asociadas al Pentágono. Dicen que conocían de esta operación y esperaban que no se llevara a cabo. Algunos analistas en Estados Unidos como Cynthia Arnson, la directora del programa latinoamericano del Wilson Center, dice, ¿para qué Nicaragua quiere gastar en esos tanques? ¿Acaso está planeando invadir a otros países? Es algo que no tiene sentido. Ahora, reabrirá esto una discusión en Centroamérica sobre el balance de fuerzas, sobre cómo cada uno de los ejércitos de los distintos países se posiciona. Mira, los acuerdos de Esquipula y la firma de los presidentes centroamericanos en el 95 de la ley de seguridad democrática, te dice que la supremacía civil, sobre el poder militar, te habla del combate a la pobreza y toda acción causa reacción. Cuando Nicaragua lance este comunicado, eso va a inquietar a Honduras, eso va a inquietar a Guatemala y de alguna manera puede desarrollar especulación y una carrera armamentista en la región más pobre de las Américas, donde deberíamos estar solucionando otro tipo de amenaza. Entonces yo creo que es irresponsable decir que te vas a meter en adquirir 50 tanques. Honduras obviamente, ahí está palmerola, están norteamericanos y podrían ellos estar solicitando equipo norteamericano. Es más, tengo entendido que el mercado ruso de armas en Latinoamérica es de más de 10 mil millones de dólares. Es decir, esto puede ser una estrategia rusa, pero nosotros también estaríamos cayendo. ¿Será que esto es un favor que le estamos haciendo a Rusia por el tema de los 38 millones de dólares que nos dieron en trigo? ¿Será que es un favor que le estamos pagando a Rusia por el tema de los buses que nos dieron? Entonces yo siento que hay una desconexión con la realidad de parte de Ortega, de lo firmado, las amenazas que tiene Centroamérica son otras y obviamente esta acción de Ortega va a causar una reacción en los países centroamericanos. Ahora, el ejército de Nicaragua es el responsable en última instancia de esa adquisición de tanques. Si el ejército le dice al presidente, presidente, nosotros no necesitamos tanques, necesitamos patrulleras o necesitamos reforzar medios aéreos. ¿Por qué el ejército avala o es copartícipe de esta compra si, como ustedes están explicando, no pareciera que tenga ninguna racionalidad dentro de su utilización o estrategia de defensa, excepto para que veamos algún tanque en un desfile militar? Claro, sí, previo a eso yo quisiera retomar dos cosas. Uno, el impacto en Centroamérica que va a tener. Esta decisión de comprar las misileras, adquirir aviones Jack 130 y los 80 tanques y los 50 tanques van a tener un impacto real en términos de una violación al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995 que mencionaba el diputado Alangrán. Pero también, ¿cuál va a ser la reacción de la Cefac, de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas? La realidad es que el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, uno de sus pilares fundamentales es el balance razonable de fuerza. Y Nicaragua está pisoteando, violando el principio del balance razonable de fuerza. En ese sentido, creo que el impacto en Centroamérica no lo vamos a esperar ni del SICA con su Comisión de Seguridad ni de la Cefac, porque van a estar más bien en una especie de silencio diplomático. Pero sí lo vamos a ver, como decía el diputado Alangrán, en el inicio posible o el reinicio de una carrera armamentista en la medida en la que si Nicaragua tiene esto, nosotros también debemos tenerlo. Y hago un ejemplo. Cuando Guatemala anunció hace dos años que iba a comprar un lote de ocho aviones supertucanos a Brasil, inmediatamente Honduras dijo que iba a ser lo mismo, inmediatamente El Salvador dijo que iba a ser lo mismo. El Salvador no lo pudo comprar porque sociedad civil, iglesia, clase política se opusieron y Funes, que era el presidente en esa época, tuvo que retroceder. Y en lugar de comprar los supertucanos, compró 10 Dragonfly A-37 que venían de Vietnam, habían pasado por Chile y Chile los había mandado a emboderar. ¿Por qué el ejército de Nicaragua se desboca en una compra de tanques si los propios mandos de la institución saben que esos equipos no van a ser utilizados en ninguna actividad? No, yo en ese sentido puedo señalar que hay una responsabilidad directa de los jefes del ejército. Si recordamos aquí, incluso nosotros lo decíamos con anterioridad, cuando Arnoldo Alemán quiso hacer cambios en el ejército, el ejército, como decía popularmente, le golpeó la mesa. Y dijo, no pues, aquí los cambios son los cambios institucionales. Cuando Enrique Bolaños también quisieron hacer cambios, el ejército volvió a golpear la mesa. En esta ocasión, Daniel Ortega ha hecho lo que le da la gana y estos muy sumisos han decidido acatar todas las decisiones de Daniel Ortega. Y eso tiene serias implicancias para el ejército porque una de estas posibilidades que puede existir en cortísimo plazo es que la sociedad nicaragüense diga, no necesitamos ejército, hagamos como Costa Rica, invirtamos todo eso en la educación del país para sacarlo adelante para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, el medio vuelto que le da Daniel Ortega a los del ejército es precisamente prolongando su estadía en el ejército en la edad hasta los 65 años y en el servicio hasta los 40 años, con la prerrogativa de llegar hasta el 90% del salario una vez que se retiran. Son privilegios que le ha otorgado a estos, entre otras cosas indecibles en este país, en relación a los privilegios que le otorgan a los del ejército. Y por eso trata Daniel Ortega de mantener esa cúpula que de alguna manera estuvo vinculada y todavía o nunca rompió el cordón umbilical que tenía con el sandinismo en el pasado. Gracias, Irving Dávila, diputado Carlos Langrán, Roberto Cajina. Hay muchas preguntas y las primeras respuestas está obligado a brindar la presidencia de la República. En primer lugar, transparentando cuál es la negociación que se está haciendo con el gobierno de Rusia en cuanto a la adquisición de equipos militares, cuál es su fundamentación, su racionalidad y sobre todo de dónde saldrán los fondos económicos, el gobierno debe demostrar si acaso eso tiene más prioridad que las inversiones en infraestructura, en energía, en educación, en salud, en proyectos sociales que están siendo demandados por la población.